¡Brock! ¡Es a mí a quien quieres! Primero, déjame poner a salvo a todo el mundo. ¿Qué? ¿Dejar que te vayas de rositas después de todo lo que me has hecho? ¡Desolada! ¡Gracias! 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 ¡El traje te está controlando, Brock! ¡Da igual lo que haya ocurrido en el pasado! ¡Sé que no quieres herir a nadie! ¡Oh! ¿Con quién lo sabes? ¿Sí? Pues tengo noticias para ti, ¿verdad? ¡Aferno a la gente que me queda! ¡De eso me lo paso a un mar! ¡Es que no me hagas el paz de estas tierras! ¡No! ¡Nos veo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No resisten, Edi! ¡Lucha contra el trasero! ¡Dame un respecto! ¡No eres una delicia! Uhhh Painac Voy a comerme tus baños y no usare a tu mavie para limpiarme tus dientes ¡Suscríbete! Supongo que eso es un no a lo del traje ¡Suscríbete! 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 Para los que acaban de sintonizarnos, Spider-Man está en plena batalla con una especie de criatura que tiene a una mujer no identifica... Bienvenido a Aeroplaneador para principiantes. Al contrario que tu amigo el trepamuros, no estás limitado por la gravedad ni por la necesidad de un punto para anclar tu red. Basta con mover el stick izquierdo hacia abajo para elevarte. ¡Adelante! ¡Pruébalo! El acelerador es el gatillo derecho. ¡Adelante! Presiónalo para ponerte en marcha. ¡Y allá vamos! El stick izquierdo te hará girar hacia la izquierda y hacia la derecha, además de subir y bajar. Estos son los fundamentos del vuelo. Solo falta una cosa más. La velocidad turbo. Irás a toda velocidad. Ahora pisa a fondo, porque tus amigos necesitan ayuda. Por el camino te informaré sobre tus habilidades de combate. Pensé que te distraería si esperase a contártelo durante una pelea, así que intenta mantener esto enderezado. ¿Vale? Puedes fijar un blanco enemigo cercano. Cuando tengas un blanco fijado, lo atacarás siempre. Puedes alternar entre todos los blancos. ¿Cómo me enfrento a eso? ¡Carry! ¡Tengo al Grandullón! ¡Salva a MJ! ¡Quédate aquí! Voy a por el desierto andante. Ten cuidado, Harry. ¡It's you! No es suficiente para herirlo, quizás si se mojase. Parece lo bastante mojado como para que mis bombas funcionen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Todavía no has sufrido lo suficiente! ¡Rapid, me estoy aburriendo! Creo que es hora de que acabe con tu sufrimiento. ¡Gracias! Te has cobrado tu última víctima, Doc. Voy a terminar con esto. ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Papi! ¡Beni! Lo has salvado Gracias, Spider-Man Lo siento No quería enfrentarme a ti, lo juro Fue veneno Dijo que la mataría si no lo ayudaba No tenía elección Ahora está a salvo Eso es lo que importa Este debería ser un final feliz He derrotado al villano, he reunido a una familia Y he conseguido a la chica Pero no es tan fácil Ser Spider-Man siempre tiene un precio Y hoy el precio ha sido Muy elevado Lo que me anima a seguir Son las palabras de mi tío Ben Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Al final La gente necesita héroes Por muy duro que sea a veces Debo seguir luchando Quizá la mejor forma de honrar a Harry Es no dejar de ser nunca Vuestro vecino favorito, Spider-Man ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!